Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo vídeo a las 4.26, ya sabéis que si dejáis un like en favorito a estas horas ya dais un montón y bueno, básicamente, novedades en el tema de PlayStation Network, como ya sabéis hace unas horas ya publicábamos que bueno, que el servicio pues se restablecía, pero parece ser que no es así, que es que todavía falta y falta y falta y falta no sé qué cojones está pasando, realmente esto ya se está arreglando demasiado, pero bueno, hay novedades la cuenta que está, bueno, dando el feedback, podríamos decir, del network y demás, está publicando ahora mismo que bueno, que los servicios se están restableciendo y que volverán gradualmente online, no tenéis, tenéis las pruebas en pantalla que veáis que no me invento absolutamente nada, hace de hecho segundos que lo están poniendo con un mensaje de copy y paste y pegándolo, luego también nos vamos a lo que sería la página esta de DownDetector y vemos que bueno, bajando los reportes de desconexiones, eso es algo bueno, mientras esa barrita que veis a la derecha del todo a las 4 y demás vaya bajando, bien, eso quiere decir que va volviendo luego también, aparte de ello, también en la página de status de PlayStation Network ya pone que está online tanto en PlayStation 4, PlayStation 3, Vita y demás a mí ya sabéis que me funciona hace ya mucho rato, desde que he hecho el vídeo anterior, o sea, funciona hace un pollo de rato sin ningún problema, me he estado desconectando y conectando un mollón de veces y realmente no se me desconectan en nada por el estilo así que realmente no sé qué pensar, no sé, seguir poniéndome si funciona o no funciona yo en cuanto digan ya algo oficial de que, wow, ya estaré al lado, ya podéis conectaros, pues ya os avisaré pero vamos, por ahora las cosas están así, están contestando eso a los usuarios y como digo, pues si no ha vuelto todavía, debería volver en breve es como siempre, bueno, os pongo el tuit otra vez en la descripción por si queréis dar retuit para intentar que, bueno, que den algo a los usuarios por estos días y demás, aunque no creo ni siquiera que lo lean porque está en español pero bueno, por si acaso, pues bueno, darle el retuit si queréis alguna compensación por esto yo por mi parte, pues sí que me gustaría una compensación por lo menos los días que ha estado esto inactivo pues que, bueno, devuelvan los días del plus y demás eso como mínimo, ¿no? sería lo más normal, ¿no? pero bueno, la gente me imagino que querrá algo más y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao